Enseguida tenemos a la señorita Emma Suárez Y saludamos a la señorita Marisela Suárez Enseguida tenemos al señor Fulgencio López Y esposa Regina Chávez Enseguida tenemos al joven José López Enseguida tenemos al joven Saúl Chávez Enseguida tenemos al joven Cristian Chávez Enseguida tenemos al joven José López Enseguida tenemos al joven José López Enseguida tenemos al joven José López Enseguida tenemos al señor Arturo Martínez Este es José López ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!